Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, el primer monoplaza, el primer coche de Fórmula 1 de la marca Lotus está buscando nuevo propietario en una subasta de ensueños y bueno, la historia de excelencia del legendario Colin Chapman a través de la simplificación y ligereza empezó aquí con este pequeño coche de carrera clásico verde conducido por el legendario Graham Hill y bueno, se va a subastar el mes siguiente y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, antes de que a principios de la década anterior, 2010, terminara incluso dividida en dos conjuntos diferentes, la parrilla y la Fórmula 1 que aseguraban ser el verdadero equipo Lotus, solo existió un conjunto de carrera que llevaba aquí el nombre y fue uno de los conjuntos más icónicos, laureados e innovadores en los 70 años de la máxima categoría y bueno, ese conjunto, esa escudería era el verdadero equipo Team Lotus el que consiguió 7 campeonatos constructores y 74 triunfos entre los años 50 y 90 y bueno, el Lotus que forjó también la historia, o sea, el Lotus que forjó también la leyenda de otros grandes pilotos como Graham Hill y Jim Clark, tenía que empezar por algún lado y su incursión dentro de la Fórmula 1 Bueno, comenzó aquí con este Lotus Type 12 que poseía una unidad de potencia marca Climax que ahora se encuentra en venta en una subasta y bueno se debe aclarar que este no es el primer coche de competición de Lotus aunque sí, el primer intento de Colin Shamban en el gran espectáculo de la Fórmula 1 y bueno, también fue la primera entrada en el gran circo para el legendario Graham Hill un hombre legendario tanto por su bigote como por sus dos campeonatos mundiales Fórmula 1 Hill condujo este coche en la clasificación del Gran Premio Mónaco en el año 1958 carrera que terminó perdiendo y bueno, Lotus lo usó en otras siete veces para el mismísimo Hill a veces como un vehículo de Fórmula 1 y otras veces con su configuración inferior de Fórmula 2 y bueno, aquello convierte a este singular coche de competición en el punto de partida para todo el legado en competencias de tipo monoplaza Lotus y bueno, Hill dejó el equipo capitaneado por Colin Shamban en 1960 pero regresó en 1968 para ganar el campeonato con el equipo y competir en algunas versiones de las 500 millas de Interápolis donde también había ganado y bueno ahora, diversas décadas después este pequeño pero legendario automóvil va a ser subastado en el Principado donde debutó precisamente en el Gran Premio Mónaco y bueno, la subasta de la empresa Von Hams está prevista para el próximo día 10 de mayo y esta empresa de subasta estima que podría alcanzar un precio que podría situarse entre los 290.000 y 390.000 euros la verdad que no parece demasiado por un vehículo que inició todo un legado lleno de victorias y soluciones ingeniosas que cambiaron el mundo de las competencias y los coches y los automóviles deportivos en general y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao